Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal. No tenemos novedades increíbles después del mantenimiento de esta semana, era lo esperable, teniendo en cuenta que hay varios eventos activos y que también tenemos una semana más de Stain. Sin embargo, ya esperamos que la semana que viene acabe apareciendo algún nuevo banner, sobre todo ese banner del cual mucha gente está esperando, Sigara Kitomura, el cual insisto debería aparecer la semana que viene. Y obviamente intentaremos sacarlo. Sin embargo, hay pequeños cambios que han introducido en este mantenimiento, en este pequeño, bueno, en este pequeño no, porque de hecho se ha alargado. Lo que han hecho ha sido darnos una compensación extra por básicamente que se haya alargado el mantenimiento. Aquí tenemos todos los puntos que han tocado en este mantenimiento, así como la recompensa por el mismo. Y lo que vamos a hacer va a ser leerlos y si tal vamos a entrar al juego e intentar ver cuáles han sido los cambios en particular de cada uno de ellos. Porque hay algunos que no tengo del todo claro a qué se refiere y me gustaría saber exactamente a qué se refiere. Primero, primer punto. Han fixeado un error en la assist skill de Ojiro. Muchas gracias por los follow. Gente, por cierto, como siempre estoy en Twitch, así que si os queréis pasar por el enlace que tenéis en la descripción, es totalmente gratis y hacemos directos todos los días. ¿Vale, gente? Pero bueno, han solucionado un fallo con la assist skill de Ojiro. A nadie le gusta Ojiro. Da igual. Que fixeis en lo que quieran. Ojiro es una mierda. O eso dice todo el mundo. Yo no lo he probado realmente. En el PvP me parece súper interesante, por lo menos en el PvP Arena. Pero más allá de eso, no lo he probado y tampoco lo he probado suficiente en el PvP Arena. Sin embargo, todo el mundo dice que es una mierda. ¿Han fixeado la assist skill de Ojiro? Sí. Da igual. No lo vais a utilizar. Han quitado el botón de Voice en la Affinity. Esto hay muchísima gente que se ha quejado y con toda la razón del mundo. Una de las razones para subir la Affinity, aparte de para subir la assist skill de los personajes, es porque tenía otro tipo de detallitos. Algún detallito más, como escuchar las voces de los personajes, algunas frases y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que nunca escuchamos las voces de los personajes. Es algo bastante curioso porque no funcionó desde el primer día y en lugar de solucionarlo, lo que han hecho ha sido borrarlo. ¿Me importa mucho? No. Pero bueno, deberían haberlo arreglado en lugar de quitarlo. Habría sido un detalle algo más interesante. Punto número 3. ¿Han optimizado el gameplay o la experiencia de juego? Realmente el gameplay no lo han tocado. Del Team Up. Ya sabéis, el Team Up tenéis varias guías en el canal. De hecho, si me acuerdo, os dejaré una pequeña notificación por ahí. Que hay muchísima gente que aún no sabe jugar. El modo de juego es súper sencillo. Pero bueno, lo que han añadido ahora ha sido BP Recommendations, que esto está bastante bien. Han añadido como dificultades a la dificultad de las stages. Vaya, han añadido guías de cada stage. Lo cual se agradece porque hay gente que no entiende muy bien las mecánicas y algo de texto les puede venir muy bien para entenderlas. ¿No los van a leer? Sí. Pero bueno, están ahí. Y aparte, también dicen que han añadido una limitación a los personajes utilizados. A los characters deployed que hayamos utilizado. No sé exactamente a qué se refiere con esto. Así que ahora, cuando entremos en el juego, lo veremos. A ver si podemos salir de dudas. Porque me parece bastante curioso este pequeño detalle que nos han añadido por ahí. También nos han añadido o nos han solucionado el bug en el que las Operation X parece ser que te dejaban encerrado. A mí esto ya sabéis que me pasó en una Operation X. En la cual, después de un combate, aparecí en un punto en el cual no podía progresar con el evento. Parece ser que dentro de la Operation X ahora va a haber un botón el cual te va a reubicar. Y ya está. Te va a poner en otro punto de la stage. Así que no está del todo mal. No es algo que me moleste a día de hoy porque ya me he pasado todas las Operation X. Pero bueno, para la gente que no las haya hecho, por si acaso les ocurre este bug, pues no van a tener que volver a reiniciar la Operation X para volver a jugarla. Así que supongo que está bastante bien. También, nuevo cambio en las alianzas. Los vicecapitanes, los deputies, van a ser capaces de empezar el alianza drill. Es decir, las guerras de las guilds, que esto ya lo podían hacer hasta el momento. Y ahora también el alianza training. Que esto es increíble, esto es muy bueno. Si por lo que sea vuestro guild leader no está muy atento, como suelo ser yo, pues vais a tener otra persona que se pueda encargar sobre esto. Así que, perfecto. Ya sabéis que yo no soy muy bueno a la hora de estar pendiente de cosas. Así que es algo que se agradece bastante. Porque mis moderadores, barra mis vicecapitanes, suelen estar muchísimo más atentos. Luego, han añadido básicamente un número, el cual te dice la probabilidad exacta que vas a tener de conseguir un pack u otro a la hora de comprar uno de estos packs que se pueden comprar por chance en la tienda. Ahora lo veremos también y nos reiremos un poquito, seguramente. También han cambiado las recompensas del alianza training. Han añadido algo bastante interesante, que sería esta mina. Ahora lo veremos. Y también han cambiado o han quitado unos títulos que, por lo visto, eran inválidos o que no servían para nada o que no se podían conseguir, no lo sé. En la title list, ¿no? En la title list. La compensación son 300 monedas, teniendo en cuenta que se ha alargado, 50.000 de orito y 100 de stamina. Así que vamos a entrar directamente al juego, vamos para allá. Y vamos a ver un par de cositas para ver si salimos de dudas sobre todo esto. Sobre todo lo del team up, que es lo que más ganas tengo de ver cómo lo han interpretado y cómo lo han colocado. Vamos para allá, vamos a meternos en cualquier sala. Si es que me da igual, 24 mismo. Vamos para allá y vamos a ver qué tenemos por aquí. Deploy. Pero es que no sé, como no lo hayan puesto en el propio... Esto ya estaba, ¿no? O sea, esto no es nada que sea, digamos, guau. Esto lo ha introducido ahora, no hay nada interesante, ¿no? No sé si habrán puesto también las guías disponibles fuera del propio modo de juego. No sé si lo pondrá por aquí, quizá. Es que a mí me gustaría que aquí, en la pestaña de personajes, tú puedas ver qué personajes te quedan con vidas en el cop y con vidas en el... En la hub defense. No entiendo por qué no lo puedes ver por aquí. A mí me parecería súper interesante. Por desgracia no lo introducen. Me parece bastante XD, pero bueno. Luego, aparte, como os había mencionado, las nuevas recompensas de la Allianz y Training, donde podemos conseguir, como siempre, moneditas. Moneditas de la guild. Y aparte, pues, como nueva recompensa, estamina. Se agradece un input más de estamina que vamos a tener. Y ahora, pues, abrir el All Might más de X días a la semana puede ser interesante. Así que, genial. Supongo que no es algo nocivo, no es algo malo. Y, al fin y al cabo, pues, bueno. Se traduce en más estamina y en más recompensitas. Lo cual está bastante bien. Y creo que realmente no hay mucho más que mencionar. Más allá de... No, creo que no. O sea, yo diría que no me estoy dejando absolutamente nada. Porque, por mucho que hayan puesto por aquí esto, no sé exactamente a qué se refieren. A ver, vamos a ver por aquí. Vamos a crear un equipo. Mira, aquí. Aquí te lo ponen. Te ponen la opción de minimum BP. En Elite te recomiendan 40k. Nada. Donde guías. Y aquí te recomiendan 60k. Que esto sí que es cierto que es bastante complicadillo, ¿no? Pero lo que me gustaría saber es dónde han puesto las guías de los personajes. Si es que... O de los eventos. Si es que han puesto guías, vaya. Que no tengo la sensación de que las hayan puesto por ningún lado. Pero, bueno. Igual no las estoy encontrando. Sin más. No hay mucho más que mencionar, gente. Vamos a mirarlo de la tienda. Mira, tengo curiosidad. A ver cuál es el drop rate. Drop up. ¿Y dónde está el chance? No lo han puesto. ¿Dónde está...? No sé dónde está el chance. O sea, ¿dónde han puesto que cada cosa sea...? Es que no han puesto en ningún momento el porcentaje de que te pueda salir. Da la precio. No pone... No pone las probabilidades que tienes de que te suelta... Que hace prueba que no se puedan repetir personajes. ¿Eso dónde? Si no sale es igual change. 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 Entiendo. Vale. A ver. Vamos a revisar otro tipo de cosas. O sea, que esto es... 100% llevas esto y esto es 50-50, ¿no? ¿Y aquí? Pero no lo entiendo muy bien. Ah, no. Aquí arriba lo pone. 10%. 10%... 10%... Y esto tiendo que será una de las dos cosas, ¿no? Correcto. Bueno. Supongo que no es que sea la gran cosa, pero bueno. Y es que no me preocupa. O sea, personalmente no me preocupa porque no voy a invertir dinero aquí. O sea, en ese tipo de packs no voy a invertir dinero. Vamos con el último... La última tirada que voy a hacer al Bank of the State, gente. 99 tiradas. Quería pillar los 10 tickets para el próximo banner. Así que vamos para allá. Vamos a hacer la última tiradita. Y a partir de aquí a ahorrar para el próximo banner. O a conseguir lo máximo posible. Que sinceramente no creo que sea la gran cosa. Así que tiramos por aquí. Conseguimos basura. Venimos aquí. Recogemos los tickets. Y nos despedimos del banner de Stein. Que se ha portado, yo diría, bastante bien con nosotros. Así que nada más. Me voy a despedir por aquí de este videíto. Espero que os haya gustado. Espero que os haya servido. Como siempre. Ya sabéis que os mantengo informados de absolutamente todos los cambios. Que haya My Hero Academia de Strongest Hero. Me despido por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!